Las declaraciones fueron ofrecidas por el alcalde Alex Díaz, quien se refirió a la situación actual a raíz de la denuncia hecha por residentes en la comunidad Los Bracitos. A nosotros no nos corresponde reparación de carretera, todo el mundo lo sabe acá. Es una carretera que la usan muchas comunidades. Por mucho tiempo han estado ellos reclamando que los vehículos transiten de manera más despacio y menos cargado. Y entonces han estado, la otra semana bloquearon la calle exigiendo que no se les deteriore y que se les repare. Nosotros como hemos estado ahí ahora haciendo una extracción, tanto la gobernación como el ayuntamiento para arreglar caminos que en comunidades, en sectores están muy deteriorados por toda la vida. Nosotros no hemos comprometido con ese material. Bueno, pues entonces como ellos han estado reclamando esto, nosotros nos comprometimos a comprar el asfalto para bachear. En este momento el asfalto ya está llegando a San Francisco, ya están marcando allá, ya están haciendo los cuadros para nivelar y entonces bachear esa parte. Te repito, no nos corresponde a nosotros arreglar ni reparar carretera, pero nosotros el ayuntamiento con una visión clara de que las comunidades siempre luchan por que se les reparen. No podemos nosotros ser ayuntamientos y entonces dejarle que se vaya deteriorando lo que con una preocupación puede resolverse. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.